¡Gracias! ¡Pack, baja! ¿Qué pasa? ¡Ahora bajo! ¡Espera, toma! ¡Uy! Le han comprado una nueva. ¿Y nos dejará jugar también a nosotros? Desde luego. A ver quién acierta. Abres el mando, metes el disco, lo pones en marcha y entras como un rayo en el juego. ¿Veis? ¡Estás en mi poder! ¡Ahora verás, esperpento! ¡Qué fuerte! Juegas directamente en la televisión. Este es mucho mejor. Toca aquí. Tremendo, se sienten las botas. ¿Cómo lo hace? Tiene una cosa que se llama Dual Shock. Te hace sentir las vibraciones y los golpes en la mano. Perdonad, chicos. Hace muy buen día. ¿Por qué no vamos a jugar fuera? No sé si iré. Te recuerdo que después es el partido. ¿De qué partido hablas? Del partido contra los de Quinto. ¿Lo has olvidado? No sé si iré. ¿Pero cómo? Tú eres el capitán y eres el más fuerte. Si no vienes tú, nos meterán cinco. Debes venir. Eh, aquí. ¿Quieres comparar la PlayStation con un partido de fútbol? Te cansas y te puedes llevar una patada en la espinilla. ¿Pero te diviertes jugando solo? Juego contra el ordenador. Es una pasada. Es mejor que jugar con otra persona. Toma, maldito. Bueno, nosotros nos vamos. ¡Ah, ja, ja! ¡Estás en mi poder! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, no! ¡He fallado! ¡Oh, no! ¿Quién sabe cómo acabará esta vez? Destruido, destruido. Otro más. Ánimo, adelante. Julio, a la mesa. No, no, no puedo. Tengo que jugar. Por favor, tengo que jugar. Tengo que ganar. Pero, Julio, ¿por qué no vienes a comer? Llevas todo el día pegado a la videoconsola. ¡Oh, no! ¡Otra más! Déjame jugar otra partida, mamá. Bueno, niños, pero... ¿qué son estas caras? Habéis perdido, pero... habéis jugado bien. Estoy seguro de que la próxima vez irá mejor. Todo, todo por culpa de Julio, que no ha venido. Sí. Es verdad, hace tiempo que no se le ve. A la puerta, Fray Iago, está todo el día pegado a su videoconsola. Julio tampoco ha ido a la escuela esta mañana. Está enfermo. ¿Es cierto? ¿Quién te lo ha dicho? Su mamá ayer por la tarde telefoneó a la mía. ¿Cuánta fiebre tiene? Casi 39. Quiero jugar, quiero jugar. ¡Entra, Julio! Estamos dentro de la videoconsola. Mira qué partidas. Podemos entrar y salir cuando queramos. No es más un juego. Ahora estáis en mi poder. ¡Déjalo salir, por favor! No, no podréis salir jamás de aquí. ¿Pero quién te crees que eres? Tú no puedes hacer lo que quieras. Desde luego que puedo. Yo soy Dios. Quiero ir con mi mamá. Quiero ir con mi mamá. Nadie os puede ayudar aquí dentro. No, no puedes. No puedes hacer esto. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Ayudadnos! Estoy aquí. Calma, no te preocupes. Gracias a Dios la fiebre ha pasado. Verás como mañana estás mejor. ¡Sí! ¡Bien! Bueno, Julio. ¿Cómo lo has pasado estos días sin tu videoconsola? Mirad, chicos. Antes estaba convencido de que la videoconsola era lo más importante del mundo. Pero después lo he comprendido. ¿Y qué es lo que has comprendido? Que la aspirina es mucho más importante que la Playstation porque ha hecho que pasara la fiebre. ¡Ah, sí! Este es un juego muy bonito. Escribimos cuál es la cosa más importante del mundo. Para mí las naranjas son más importantes que la aspirina porque contienen vitamina C. Sí, pero el agua es más importante porque si no existiera las naranjas no crecerían. No es verdad. Para mí el sol es más importante que el agua. Prueba a vivir en el mundo sin el sol. ¿Y por qué sin el agua se morirían de ser? Yo conozco una cosa que es más importante que el agua y el sol. El papá y la mamá. Si no, no nacemos. Es verdad. Tiene razón Rosana. Pero tampoco ellos, sin su papá y su mamá, habrían nacido nunca. Y ninguno de nosotros podría vivir sin nuestro padre bueno que cuida de nosotros y ha creado a nuestros padres. Pero también el sol y también el agua y las naranjas. ¿Y la aspirina? Y la playstation. Todas las cosas del mundo son bellas e importantes, pero mirad, si pensamos en una cosa solo todo el día, entonces esa cosa se hace muy importante, más importante que nosotros y también más importante que Dios. Cuando alguna cosa o alguien quiere hacernos creer que es más importante que Dios, es mejor no escucharle. El único en quien podemos tener siempre confianza es Dios. Él siempre se preocupa de nosotros y nos ama de un modo exclusivo. Por tanto, preocupémonos solo de las cosas importantes. Pero, ¿qué sucede? ¡Rápido! No te preocupes, no era tan importante.